Música 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 Termino de sexo Música 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 Ella es Pucci y la otra es Pabla. ¿Queremos dos play? ¡Bien! Pues bueno, ya, vamos a comenzar. Aquí está nuestra amiga Pabla y aquí está nuestra amiga Pucci. Queridísimos jueces de esta TNT especial, la primera. La primera que se hace en agosto y esperamos que sea la primera en No Chaps. ¿Por qué no les voy a poner pausa? Ok, perfecto. Entonces vamos a comenzar. Pido la presencia de nuestro primer cosplayer. Su nombre es Emanuel Mejía. Viene de la película, una película reciente que se acaba de estrenar en 3D. Esta película es... Drew, mi villano favorito. Utilizó en la realización poliporn tela materiales reciclados. Y se tardó dos semanas y media en la elaboración. A ver, cuidado, cuidado. ¿Otro? ¿Otro? Cuidado allá. ¿Eso? Ahí está. ¿Otro? Y ahora sea, la izquierda. Eso. Ok, el Minion de mi villano favorito. ¡Camínenle! ¡Ayuda, ayuda! 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 Se va a aplaudir, ¿qué vamos a ver? Se va a ver. ¡Perdad, Ulisén, Yvonne y Zanzar López! Dos semanas en la elaboración de este cosplayer. Oye, vamos a la lista. Ahora, hasta este escenario llega Yvonne, Cruz, Cruz. Ella viene en el lead de la serie Trinity Blood. Su cosplay está hecho en tela. ¡Adiós, adiós, adiós, adiós! ¡Bien, pues continuamos! ¡Ahora con Anaís! Está hecho en tela, cartón, acrílico, y ocupó pintura para las bodas y pies. Nos vemos ahora con Rosa Elena Velasco. Ella viene de Tomoyo y viene de Sumasa Reserver Chronicles. con un borraso, cena y su tiempo de elaboración fue de dos meses y medio les pedimos fuerte el aplauso para de huevo ahí está mi huevo ahí va mi huevo, tope quien me quitó mi huevo y más o menos Darth Maul y vamos a mostrarles Castelleda fuerte el aplauso para despedir a Darth Maul ok, fuerte el aplauso por favor continuamos ahora con el número 10 Bernardo Fernández Carmona este es un cosplay original su nombre Loma Menor no pasa nada, a ver continuamos ahora con ok, Julio César Muñoz viene de Black DG de Shining Tears for Win fuerte el aplauso por favor perfecto para el número 12 seguimos con el número 13 Libertad Serrano Rojas que ya viene de Sassori en un sexino jutsu de Danilo fuerte el aplauso por favor ¡José! 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 fuerte el aplauso y continuamos con el número 15 ella es Romina Ortega Puga que viene de Aikawa Mazaomi de Karukanaru Tokio no Haka de Kurenai no Tsuki Perfecto, continuamos en la lista y continuamos con Luis Ángel de Izquierda Luis Ángel de Izquierda Papela que viene de Akabana y Córdoba de Ed Wagner Este gang coaching la matt ha αυτό armado esta perompada Perfecto, continuamos con Karelly Meñanus que viene Villons Midomi de Shudo Jam Wow conmigo vamos ahora con Daniel Miranda Contreras y el cine de FUTOS y yo a mí de la serie Shurgo Chat ¡Fuerte un aplauso! ¡Dónde está el ambiente señores! ¡En la TTT! ¡Fuerte un aplauso! Ok, pues continuamos ahora ¡Fuerte un aplauso!